¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Acaso te reíste? Discúlpeme, señor. Sí, me reí. Me reí de sus graciosos zapatos. ¡Ay, son tan lindos! Me llamo Serguleon, debido a que tengo un poco de cerdo, un poco de gusano y un poco de león. ¡Sí! Soy un demonio. ¡Ah, lo sabía! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina